Este es Blake Scholl. Blake es un ingeniero informático estadounidense que tras trabajar en Amazon y Groupon decidió dar un pequeño giro a su carrera y crear su propia startup aeroespacial. Una startup con la que está construyendo esto. Este es el prototipo del Overture, el primer avión supersónico con potencial comercial tras la desaparición del Concorde hace ya 50 años. Un avión que promete viajar a Mach 2.2, algo más rápido que el Concorde, y unir más de 500 rutas por todo el planeta, recortando a la mitad los tiempos de viaje actuales. Es decir, podrás volar de Madrid a Boston en 3 horas y media en vez de en 7 horas 45. Y si los planes de Blake son realistas, esto ocurrirá tan pronto como en el año 2020. Pero, ¿de verdad puede el Overture triunfar donde fracasó el Concorde? Muchos creen que el Concorde dejó de volar por este terrible accidente del año 2000, que le costó la vida a 109 personas. Pero lo que en realidad mató al Concorde fue su ineficiencia económica. La tecnología de los años 70 no era lo suficientemente buena para crear un modelo de negocio de masas en base a aviones supersónicos. De hecho, solo se llegaron a producir 14 Concords que entraran en servicio, por lo que no había posibilidad de escalar el negocio económicamente. Y es que el mantenimiento era altísimo. Solo en combustible gastaba más de 25.000 litros a la hora, lo que suponía más de 75.000 para viajar de Londres a Nueva York, la única ruta comercialmente viable. Además, el avión tenía cerrado el espacio aéreo de Estados Unidos que le prohibía volar sobre territorio habitado por la terrible contaminación acústica que producía. Por ello, los pasajes eran carísimos y escasos, solo al alcance de los más ultra ricos del mundo. Y tras el accidente del año 2000 y los atentados del 11S, los aviones comenzaron a viajar casi vacíos. Con esta experiencia, es normal que nadie se haya atrevido a recoger el relevo de British Air France, hasta que Blake Scholl se puso a hacer números y vio que solo necesitaba ser un 30% más eficiente que el Concorde para convertir en viable un avión supersónico. Así que creó Boom en 2014 y se lanzó a construir el Overture. El apodado como hijo del Concorde no difiere mucho, a simple vista, de su predecesor. De hecho, comparten casi el 75% de su configuración. La velocidad de vuelo máxima será muy parecida, rompiendo dos veces la barrera del sonido. También con sus alas tipo delta, su punta en pico y su cabina estrecha. Sin embargo, la tecnología actual ha permitido vestir al Overture con fibra de carbono, un material que aligera muchísimo la estructura y permite mejorar también la línea aerodinámica sin sacrificar casi espacio. Además, incorpora nuevos motores mucho menos ruidosos que lo del Concorde y que le permitirán aterrizar en la mayoría de aeropuertos del mundo. Y aún más allá, Boom asegura que este avión volará sin huella de carbono, gracias a la tecnología de Prometheus Fulls, que hará que el CO2 emitido por los motores provenga de capturar el CO2 del aire y transformarlo en propelente líquido mediante procesos eléctricos limpios. En conjunto, el Overture sería un 75% más eficiente económicamente que el Concorde, lo que le permitirá rebajar los precios por asiento sensiblemente. De hecho, Boom calcula que un billete de ida y vuelta, Londres-Nueva York, costará en principio unos 5.000 euros, precios que podrían extender al menos a otras 500 rutas por todo el mundo. Y aunque suene todavía bastante caro, se parece mucho a lo que se paga en clase business en aviones normales, un tipo de billete que compra el 12% de los viajeros de todo el mundo, es decir, un mercado de casi 65 millones de viajeros. Un buen pedazo de pastel al que Boom quiere seducir con plazas más amplias, ventanillas más grandes y para todos, y sobre todo el regalo de llegar al destino en la mitad del tiempo que la competencia. Boom parece ir lanzada a hacer realidad los sueños de Blake Scholl. A principios de 2019 recibió una inyección de capital de 100 millones de dólares y ya tiene una orden de 10 aviones del gigante Virgin y 20 de Japan Airlines. Y eso sin tener todavía construido el primer avión. ¡Gracias!